Tenemos un espacio, ¿qué destaco? Pues que es una pantalla gigantesca que está hasta el fondo, con todos los gráficos que hizo Raúl Ramos, mi pelón, mi gordo, que es el productor. Y vestuarios nuevos, estoy estrenando vestuario también. También. Está bonito de aquí. Está bonito, ¿verdad? Mi estimado Mario, hablaste tú de que ya el programa se va a otras ciudades de la República, creo. Es correcto. Esa es la transformación interna y la externa es de que la cobertura es muy diferente. Primero Dios, primero Dios. ¿A partir de? Espero, y tengo informe más o menos que a partir del 27 de agosto. En este mismo mes. Que es este mismo mes que entramos ya a la Ciudad de México. ¿Qué es además de la Ciudad de México? Creo que es Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, creo que es Morelia, creo que también es eso. Tlaxcala es otro de los puntos. Es otro de los puntos también. Los estuve viendo hoy, estaban saludando a Costa Rica, los amigos en San José, ahí sí se están viendo. Sí, ya desde hace ya casi un año que nos vemos en Costa Rica. ¿Pero ahora con esto? Pues yo creo que ya nos vamos a ver más y creo que parece ser que también en El Salvador nos estamos viendo. Muy bien, Centroamérica. Y que también lo que es toda la...